... Dale, dale ¡Anda el diablo! una canción que yo sé que hay tigres que se la han dedicado a su jeva y de todo una canción que yo me empecé pensé en la mujer para escribirla una canción que ustedes le hicieron el número uno y que suena en todas las redes de nuestro país y a través del internet también no puede le llevar fácil no es posible que la gente no me cante esa canción y si ustedes no me acompañan en esta canción yo no voy a bajar de arriba porque eso no es posible yo me presentaba en pila de sitio y cuando yo interpreto quiero se va abajo el que se la sepa, por favor que la cante conmigo y el que no se la sepa, que el que la se muerca para que la cámara que estoy grabando le diga mira que el mundo cantó la canción de vaquero en el chavo de yo ¿verdad? entonces lo hace vamos a hacer otro padre, vamos a ver vamos a hacer otro padre vamos a hacer otro padre vamos a hacer otro padre conmigo por si acaso tu sienes un frío que te lleva así todo el mundo hay otro niño mío venido pero que cumple al lado de mi ahí se arma el río si no 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 si y yo no quiero pero cuando tú cantas y yo quiero yo quiero decir yo quiero que tú cantes ese coro por otra vez que todo el público aquí escuche cantando ¿Quieres una canción conmigo? bien pero no bañes ahí se ve la y 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